Porque yo he decidido seguirte Aunque vengan problemas Aunque vengan las luchas y las pruebas Te diré tu Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al Si otro vuelve, si otro vuelve Yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al Aunque vengan las dificultades Aunque vengan los problemas Nuestra mirada está puesta en ti, amado Padre Porque hemos decidido servirte a ti He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al Aunque vengan las gracias, no vuelvo al Porque el mundo no te da lo que el Señor te ofrece El Señor te ofrece la vida eterna Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al Como dile Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo al Porque hemos decidido Señor seguirte He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo al